Para todos esos personajes que les gusta el vicio Y no nada más el vicio, muchas cosas que nos gusta hacer Y luego nos andan criticando, no, hay que verla la chingada Esto es lo que soy, para todos ustedes ¡Wonit! ¡Wonit! Fíjate Si no con cada vez se usan en paz Es un dedo que no me cae Y si 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 no me cae ¡Suscríbete! ¿Eh? ¿Qué pasa? Salgo y me aviento a decir Hello ken subjects ¡Suscríbete al canal!